Buenos días. Bueno, lo primero también, muchísimas gracias. Me sumo a las palabras de Yayo. Para mí es un placer, un orgullo, un honor estar aquí, pudiendo dar mi visión de lo que es Madrid a la FRAM, que es una organización de asociaciones que ha construido Madrid, digamos. A mí su historia me interesa muchísimo. Hablaré un poco de ello, pero muy poquito, porque evidentemente la conocéis muchísimo mejor que yo, pero es imprescindible para entender algunas de las cosas que yo voy a contar. Así que nada, y bueno, muchísimas gracias también por permitirme compartir mesa con Yayo Herrero, que es una referente y su lucidez ha quedado patente. También quiero, antes de empezar, pedir una disculpa, que es que me voy a centrar más en la Ciudad de Madrid que en la comunidad. Y evidentemente esto es una federación regional, hay asociaciones de otros municipios de la Comunidad de Madrid y entonces quiero anticipar las disculpas. Bueno, por motivos de investigación y demás, tengo un mayor conocimiento de la Ciudad de Madrid, pero espero que, aunque también hablaré de cuestiones de la comunidad, espero que los conceptos y las cosas de las que hable también sirvan para otros municipios, porque además, como dice Yayo, la interdependencia es clave y lo mismo sucede con las ciudades entre sí, ¿no? O sea, no se puede entender la Ciudad de Madrid sin los municipios de alrededor y viceversa. Son claramente interdependientes, así que bueno, estas disculpas por anticipado. Bueno, la base, digamos, de mi ponencia es esto que veis. Hay dos brechas claras en la Ciudad de Madrid, que también es la comunidad. Bueno, lo he llamado eje, pero no son ejes, porque, por ejemplo, un ovalo no es un eje, pero bueno, da igual. Una tiene que ver con la clase social. Madrid es una de las ciudades más segregadas de Europa. En pocas ciudades pasa lo que pasa en Madrid, con un norte que concentra la riqueza y en el sur la precariedad de forma muy evidente. Esto, bueno, por supuesto hay excepciones. Tetuán es un ejemplo. Por desgracia, probablemente no por mucho tiempo, por motivos de gentrificación. Luego ya podremos hablar de eso. Pero no solo, también otras zonas de las que a lo mejor se habla menos, porque igual son algo más pequeñas, pero ahí están, como la zona del pueblo de Fuencarral, de la que ahora luego hablaré y demás. Pero bueno, hay una clara desigualdad norte-sur. Madrid es una ciudad claramente segregada por clase social, ¿no? Y ese es el primer eje del que hablaré, desde un enfoque histórico, un poco del presente y también hacia donde deberíamos ir. Y luego también hay un eje centro-periferia, que tiene que ver más con el desarrollo urbano, con el tejido urbano. Y aquí entran cuestiones bastante relacionadas con la ponencia de Yayo, que tiene que ver con un centro que es mucho más denso, mucho más complejo, con mucha más movilidad a pie. Y una periferia que cada vez se ha ido más orientando al vehículo privado, de una densidad mucho más baja, requiere mucho más el coche debido al tejido urbano, no tanto y exclusivamente por decisiones individuales, sino por cómo se ha configurado el tejido urbano orientándolo al vehículo privado. Bueno, entonces digamos que esto es un poco la base de la ponencia. Me gusta una frase de Fernando Chueca, un arquitecto, bueno, que ya hace unas décadas, que dijo que la ciudad es el archivo de la historia. Entonces yo voy a intentar, a través de la ciudad, de la materialidad de la ciudad, reconstruir un poco los procesos históricos que nos han llevado hasta dónde estamos ahora y, por tanto, hacia dónde debemos avanzar. Creo que es importante saber de dónde venimos, ¿no? Bueno, para avanzar. Bueno, me voy a remontar al siglo XVII. No sé si veis ahí Madrid muy en pequeñito, pero bueno, eso será Madrid durante varios siglos. Madrid apenas creció debido a que había murallas, primero murallas defensivas, luego murallas, digamos, cercas fiscales. Y me interesa este mapa, que luego acabaremos con algo similar, pero más del presente, para hablar de cómo la geografía de Madrid condiciona la estructura de sus clases sociales. Si el Manzanares es como el río, es el río que pasa por Madrid, es un río del que la ciudad nunca ha estado orgulloso del Manzanares, hasta, se podría decir casi, el Ayuntamiento de Carmena y el proyecto de renaturalización del Manzanares, que fue una maravilla y podremos hablar de ello. Pero bueno, ¿por qué es importante esto para empezar a comprender las clases sociales en la ciudad? O sea, ¿qué pasa? Que el río era un vertedero durante siglos. Entonces, claro, la parte más sucia del río era la del sur. Esto se suma a que la ciudad de Madrid tiene una altitud muy diferente. Quien vaya de Lavapiés, digamos, al barrio de Justicia, no va a parar de subir cuestas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sur de la ciudad durante siglos, lo que fue el sur de la ciudad durante siglos, es decir, el barrio de Lavapiés, actualmente se llama Embajadores, sufría la escorrentía de las aguas residuales. ¿Qué quiere decir esto? Que eran barrios mucho más insalubres y, evidentemente, las clases sociales se distribuyan en el territorio en función de las ventajas, de la calidad de ese territorio. Por lo tanto, el sur, que luego se reproducirá con la industrialización, los procesos de migración y demás que luego veremos, en el sur siempre ha estado la población más precaria de la ciudad. Y la geografía de la ciudad tiene mucho que ver con eso, ¿no? También esa interdependencia de medio ambiente, clase social y demás. Bueno, esto es 200 años después. Madrid no creció nada. Sí que es verdad que un poquito por la zona de Chamberí y demás, y ya se ve un poquito del ensanche. Pero bueno, aquí un poco lo que me interesa es lo que ya he comentado, que ya, aunque aquí Madrid tenía 200.000 habitantes, ya la desigualdad norte-sur era patente. Y una cosa muy interesante de aquí es que, por ejemplo, justo se ha cortado Chamartín de la Rosa y luego, justo también, por ejemplo, se ha cortado Villaverde. Los dos barrios, el más rico y el más precario, el más rico está en Chamartín, que es el viso, y el más precario está en Villaverde, que es San Cristóbal. Esto es de 1868. Eran pueblos agrícolas, ambos. O sea, no había ningún motivo para que uno fuera, 100 años después, muchísimo más rico y otro más precario, si no fuera por motivos de decisiones estrictamente políticas. No es un desarrollo, digamos, endógeno. No es un desarrollo que viene de fuera por motivos políticos, que iré contando. Este elemento mucha gente no lo conoce. Evidentemente sí, lo que es el ensanche del siglo XIX, de 1860. Las murallas, digamos que la población ante la migración de la ciudad ya no cabe a las personas. Hay mucho hacinamiento, insalubridad y demás, y hay que ensanchar la ciudad. Es el ensanche del siglo XIX. Pero lo que me interesa de aquí, bueno, voy a contar esto y luego vuelvo atrás, es que cada parte del ensanche estaba el ensanche norte, el ensanche este y el ensanche sur. El sur es Arganzuela, el este es Salamanca y el norte Chamberí. Vale, pues una de las bases de la segregación actual de la ciudad de Madrid se encuentra aquí. Se decidió, esto lo cuentan muy bien, ah, vale, no he puesto la tesis, la tesis doctoral donde lo cuentan, luego si a alguien le interesa le pongo la bibliografía. Se decidió que cada parte del ensanche pagara sus servicios públicos. O sea, los ingresos de lo que es ahora el distrito de Salamanca se iban a gastar exclusivamente en el distrito de Salamanca, que ya era por aquel entonces, como hemos visto de antes, la zona más rica de la ciudad. Los ingresos de Arganzuela, que era la zona más precaria, y vuelvo a este mapa que ahora hablaré de él, iban para los servicios públicos de Arganzuela. ¿Qué pasa con esto? Que hay una reproducción de la riqueza, en vez de una redistribución de la riqueza, hay una reproducción territorial de la riqueza. ¿Por qué? Porque si las zonas más insalubres, como hemos contado, y este es uno de los primeros mapas en los que sale la clase social en Madrid, que sale en este informe de César Chicote, que es un informe para el Ayuntamiento de Madrid, de 1917 creo, y César Chicote es una persona bastante cañera, acusa al capital, por ejemplo, del hacinamiento de las personas, o sea, a mí me encanta este informe, porque es para el alcalde, que era un vizconde, y en el informe directamente ponen el hacinamiento de la vivienda es culpa del capital, o sea, que este informe merece mucho la pena leerlo. Además, hay mucha fotografía del chabolismo de la época, de comienzos del siglo XX. Bueno, entonces vemos que los barrios más insalubres son los del sur, y son los barrios en los que menos servicios públicos van a tener. ¿Por qué? Porque al ser los más precarios no pueden pagar esos servicios porque lo que se recauda se queda en cada zona. Esto es muy grave. Aquí vamos a ver que este mapa, es que he hecho una foto y se ve muy mal, es el alcantarillado. Antes he contado que la escorrentía de las aguas residuales, cuando no había alcantarillado, evidentemente hacía los barrios del sur mucho más insalubres. ¿Cuál es la receta para acabar con esto? El alcantarillado. Aunque no se vea bien, sí que se ve bien, si lo ves en persona, el alcantarillado, por lo que he contado antes, se empezaba a desarrollar mucho más en los barrios del centro y del norte, y llegó mucho más tarde a los del sur. Por lo tanto, se iba reproduciendo, por decisiones políticas, poco a poco la desigualdad territorial. Los barrios que más los necesitaban eran los barrios a los que menos le llegaban esos servicios públicos para acabar con la insalubridad. Bueno, me imagino que mucha gente de aquí habrá leído a Pío Baroja y sus retratos bastante clasistas, pero bueno, no por ello dejan de ser interesantes sobre lo que era la parte de Arganzuela. De hecho, también Arturo Barea en La Forja hablaba como del otro mundo, estaba el mundo civilizado que acababa en Lavapiés. Lavapiés era como un espacio de transición donde pasaba la gente que llegaba desde abajo y ascendería de clase social cuando consiguiera pasar de Lavapiés y luego estaban las personas que decaían de clase social e iban del centro hasta lo que era Arganzuela, que era una zona en la que incluso había cuevas, los trogloditas de Pío Baroja y demás. Bueno, esto para ver que la desigualdad no es una cuestión natural, la desigualdad territorial no es una cuestión natural, sino que tiene decisiones muy políticas. Bueno, entonces, siguiendo un poco con la línea histórica, llegamos a, bueno, se da la guerra civil y demás, ahí no me voy a meter, me voy a meter más en, que está relacionada por supuesto con la guerra civil, en el éxodo rural, que va del mundo rural al mundo urbano por varios motivos, entre otras cosas porque la agricultura no daba, digamos, para vivir, para muchas personas, había muchísima precariedad en el campo, también había represión, digamos, a lo que eran los rojos, había, entonces, pues en muchos pueblos era, digamos, insostenible desde el punto de vista de la represión política como tanto de la sostenibilidad de la vida. Aquí también se viene a reproducir la desigualdad norte-sur, ¿por qué? Porque esto es una cuestión de geografía económica más a nivel del Estado, ya, bueno, tres polos industriales clave, a lo mejor, Euskadi, Cataluña y Madrid, más o menos, entonces, claro, la gente que vivía en el norte iba más a los polos del norte, y la gente que iba en el sur y llegaba más al sur de la ciudad, que es la gente que luego, pues, ha formado los municipios, que luego se incorporaron en Madrid, Villaverde, que es donde estamos, Carabanchel, Vallecas y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos, aquí, claro, surge un gran problema, que es el chabolismo. El chabolismo no es una cuestión exclusivamente del sur de Madrid, pero es verdad que mucha gente que viene de los municipios del sur, como antes el transporte era mucho más costoso, más lento, pues la gente se quedaba un poquito casi donde llegaba en la ciudad, cerca de las carreteras, y donde ya tenía unas redes previas. Entonces, si tú llegas ahí, claro, la sostenibilidad de la vida es clave y en la migración, esto tanto a nivel intranacional con asunción del exodo rural, como a nivel migración, digamos, internacionales, que se ve ahora, las personas, por ejemplo, una persona de Senegal que llega a Madrid muchas veces va a la pieza, ¿no? porque tiene esas redes de sostenimiento de la vida, precisamente, ¿no? Entonces, aquí vemos la distribución del chabolismo en 1974. En 1960 había casi 60.000 infraviviendas, o sea, cientos de miles de personas vivían en infraviviendas en Madrid, ¿no? Entonces, esa desigualdad norte-sur se sigue reproduciendo esta vez por la desigual geografía de la ciudad. Bueno, esto es la fuente de esto y demás. Aquí es una imagen, ¿no? Que está coloreada, te lo pongo ahí por si lo quieres ver. Es una imagen, esto es en la zona de Arganzuela, de Jaime el Conquistador, donde se ve cómo se vivía en 1960, no hace mucho, hace 60 años, pues eran, bueno, de hecho, aquí tenemos, que muchísimas gracias que no lo he dicho por el regalo, por los libros, que me he regalado, este libro es una maravilla y se relata mucho, no es en la misma zona de la ciudad, pero bastante lo que es esta imagen enseña bastante gráficamente mucho de lo que se cuenta en el libro de Orcasitas de Félix López Rey, ¿no? Una absoluta precariedad. Pero claro, y aquí es un poco donde entráis, ¿no? Y que me parece muy, súper, una de las luchas más impresionantes que yo he conocido a través de estudiarla porque evidentemente no, aún no vivía. Que esto del movimiento por la vivienda, o sea, es un referente absoluto. El movimiento por la vivienda que hubo desde el principio de los 70 hasta, pues sí, de 80 y demás, que la FRAM ha sido, pues, clave. De hecho, estaba reconocida en el plan de barrios en remodelación, que fueron 30.000 viviendas para 150.000 personas y estaba reconocida como agente, ¿no?, participativo. Se consiguió, ¿no?, que Garrigues Walker bajara al barrio, conociera los barrios del sur de Madrid, que eran barrios, pues, de suelo arcilloso, por lo tanto, había barro, entonces, ahí está, del barrio, del barro al barrio, que es, bueno, que aquí también lo cuentan en el libro de Madrid 1970-2010. Y, bueno, esto realmente es brutal y es muy interesante porque aquí se consigue una cosa, que es que muchas veces uno de los problemas que tiene la vivienda social, que se consigue con el plan de barrios en remodelación, que no solo es vivienda, también es equipamiento y demás, es que la gente se quede a vivir donde ya vivía, cosa que, por ejemplo, la lucha en Orcasitas fue referente en eso, con la memoria vinculante y demás, que seguro que conocéis, así que no me voy a centrar en ello, pero el hecho de vivir, o sea, de no utilizar esos suelos para especular, porque bien hubiera querido mucha gente que la gente que vivía en zonas que cada vez eran más céntricas por la posición que iba ocupando Madrid en la esfera internacional se hubieran ido todavía más a la periferia, pero no, la gente que consiguió, o la mayoría de gente, quedarse donde vivía, cosa que no ha sucedido luego en otras ocasiones. A mí una cosa que me interesa bastante es como, que ya hablaré un poco, las infraestructuras físicas generan mucha desigualdad y segregación y ha habido muchas operaciones como fue, por ejemplo, las 3.000 viviendas en Sevilla y demás, donde las personas no se quedaban donde vivían, se les ponía a las afueras de la ciudad excluidas por autopistas urbanas y eso ha cronificado muchísimo la desigualdad. Aquí se ha conseguido que la gente se quedaba donde vivía, aunque luego, aunque paradójicamente también ha contribuido eso a la segregación norte-sur, pero evidentemente esto, claro, no se puede culpar a la gente de querer vivir donde vive, por supuesto, y era algo muy positivo, pero ese mapa que es el que hemos llegado al presente... Entonces, bueno, aquí vemos un poco la historia aquí a donde hemos llegado. Es muy interesante también la persistencia, la persistencia de la desigualdad, porque hemos hablado del norte-sur, pero si nos vamos a barrios concretos, Embajadores, es como una pequeña manchita donde se encuentra a pies de renta, ¿no? Se está gentrificando, o sea, Embajadores de aquí a 10-20 años va a dejar de ser una isla de renta en el centro, ¿por qué? Porque hay una expulsión del vecindario. Es verdad que en Madrid, bueno, igual que el resto de ciudades españolas, los procesos de gentrificación no son tan rápidos porque tenemos una estructura de la vivienda de propiedad. Cuando hay alquiler, como mucho más alquiler, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos y demás, los procesos de expulsión son mucho más rápidos porque si tú tienes la propiedad de tu vivienda es mucho más difícil que te expulsen de ella a no ser que no puedas pagar, por supuesto, y tengas un desahucio, pero claro, cuando tú tienes un alquiler cada cinco años te pueden expulsar, ¿no? Entonces, es verdad que la estructura de propiedad que tiene muchas cosas críticas también ha salvado a veces de los procesos de gentrificación. Y luego ahí también está Tetuán, la aldea gala de la gentrificación y también se ve también en pequeñito Fuencarral, del que luego hablaré un poquito más, algunas zonas de hortaleza también, de hortaleza, digamos, pues la hortaleza lo que en su día fue el pueblo, pero vemos como la persistencia de la desigualdad, es decir, las políticas públicas no han sido capaces, digamos, de cerrar esta brecha que como he contado tiene siglos y se ha seguido reproduciendo. sí que es verdad que Arganzuela, sí que, aunque no toda la zona de Arganzuela, sí que, bueno, ha sufrido un proceso de gentrificación importante y de revalorización porque en su día fue lo que el mundo que bárbaro según Arturo Barea y hoy en día pues es una de las zonas que más se están revalorizando precisamente debido a Madrid Río que ahora hablaré, a Matadero y demás porque claro, con la desindustrialización de esa zona de la ciudad quedó muchos espacios para hacer residencia, sector terciario y la industria pues bajó más para el sur, a Villaverde y demás evidentemente no va a ir para el norte de la ciudad por cómo se distribuye, o sea, en el norte se distribuye, digamos, los equipamientos y demás que generan, digamos, menos, bueno, que perjudican menos el entorno y que benefician más al vecindario y en el sur pues ahí están las incineradoras, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, Madrid es una ciudad muy segregada residencialmente por clase social, las clases sociales viven separadas en el espacio, hay una distancia física entre clases sociales y también hay una distancia en la interacción. Este gráfico que hice muestro que las personas que viven en los barrios más ricos, en el 25% más rico, solo se desplazan en un 3% de sus desplazamientos a los barrios más precarios. ¿Qué implica esto? Que la ciudad de Madrid al estar tan separada y segregada por clase social, cuando se pone en movimiento, es decir, cuando la gente se desplaza en su día a día, se desplaza a trabajar, se desplaza por ocio, para la reproducción de la vida y demás, no hay interacción entre clases sociales. Y esto es un grave problema. ¿Por qué? Porque contribuye a reproducir la desigualdad. Hay una investigación muy chula que se ha hecho en Estados Unidos que básicamente demuestra que en las ciudades donde hay más interacción entre clases sociales, la movilidad social de los hogares más precarios es mayor que donde no hay interacción entre clases sociales. Entonces, esta segregación reproduce la desigualdad. Pero luego también reproduce la falta de empatía social y eso a nivel político es muy peligroso. Todo el mundo se acuerda de Enrique Osorio diciendo ¿Dónde están los pobres? Yo no veo a los pobres. Claro, él no ve a los pobres. Porque la gente precaria no vive cerca suya. Aunque su labor como consejero debería ser conocer todas las zonas de la Comunidad de Madrid en las que, por supuesto, hay bastante precariedad y ya si hablamos de la cañada real ya es, bueno, una precariedad de lo más absoluto. Entonces, claro, si quien nos gobierna no conoce esta realidad porque nunca ha interactuado con ella, ¿por qué va a hacer unas políticas públicas para acabar con algo que piensa que no conoce? Es verdad que algunos informes tendrá, pero no es lo mismo ver datos que ver la realidad. Si tú ves la realidad vas a empatizar mucho con ella y por ejemplo Garrigues Walker que era de la UCD bajó al barro y es verdad que con muchas presiones pero fue uno de los promotores junto a la Fran y demás del plan de barrios en remodelación que es uno de los mayores hitos en el movimiento de la vivienda en la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, esto se han hecho algunas cuestiones. Claro, luego también lo que se tiene que hacer y esto es un tema de a futuro que hay que debatir y es complejo es el reequilibrio de la ciudad. ¿Por qué el reequilibrio territorial? Es un reequilibrio para que no haya tanta desigualdad territorial un reequilibrio de los equipamientos públicos Félix López Rey sacó un vídeo que a mí me hizo mucha gracia la verdad que hace una labor muy interesante porque está en los barrios y te lo graba y te dice mirar esta rotonda que a lo mejor parece una tontería pero es un signo de algo mucho más importante mirar esta rotonda que estaba no me acuerdo en qué barrio Dursera mirarla esto va a estar en Chamartín esto va a estar en Salamanca no y era una rotonda súper cutre lo que te venía a hablar más allá de la anécdota es una desigualdad en la distribución de los equipamientos entonces hay que hacer reequilibrio territorial desde el Estado y desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento de Madrid desde todas las administraciones pero también hay un problema que es que la ciudad es compleja y muchas veces en una sociedad de mercado como la que vivimos cuando tú tocas una cosa te salen muchas veces consecuencias negativas por ejemplo Madrid Río es una bendición digamos en muchos aspectos para las personas de los barrios de Latina Carabanchel Usera que vivían a este lado del río y lo que tenían era la M30 que era bueno pues terrible el río estaba encerrado o sea el río que nos avergonzaba estaba encerrado con Madrid Río esa zona se rehabilita pues hay espacios de juego intergeneracional se convierte en un espacio público o sea desde el punto de vista desde muchos puntos de vista es una infraestructura muy positiva luego tiene cuestiones bastante negativas como el tema del coste para la ciudad la corrupción y demás pero también los procesos de gentrificación y aquí es donde quiero hablar de cuando tú haces reequilibrio territorial si no eres capaz de garantizar que las personas que han sufrido digamos las carencias del barrio se queden una vez ese barrio se mejora el reequilibrio territorial no tiene sentido porque lo que hace es desplazar a la población precaria y entonces esa supuesta reequilibrio territorial al final no lo es porque quien va a disfrutar luego de esta zona va a ser las personas con poder adquisitivo más alto que expulsan a las más precarias entonces esto es un tema que a mí me parece clave ¿cómo mejorar la ciudad sin expulsar a las personas que han sufrido mucho han sufrido esa carencia que es exactamente lo que pasa con el escalectric de Puente de Vallecas no sé si aquí pues ha venido alguna asociación de Puente de Vallecas y demás y es un tema de debate hay quien está a favor hay quien está en contra yo diré personalmente que estoy a favor de derribarlo porque creo que los barrios digamos más precarios son los que peores infraestructuras tienen tanto físicas como sociales como para desarrollarse o sea desarrollarse socialmente quiero decir socializar en espacio público y demás San Diego tiene enormes carencias desde el punto de vista de zonas verdes y demás y creo que hay que derribar el escalectric pero también creo que si no se pone medidas frenar el desarrollo del alquiler o sea la subida del alquiler que puede suceder con eso las personas que vivían y además las que vienen al alquiler que son las más precarias porque no hay que olvidar que también hay una desigualdad una jerarquía en el mercado de vivienda las personas propietarias normalmente tienen más renta que las de alquiler pues entonces el escalectric va a servir también para generar más brecha social entonces yo creo que hay que derribarlo pero con medidas pues por ejemplo como la regulación del precio del alquiler que el ayuntamiento ejerciera su derecho a tanteo y retracto para adquirir vivienda pública y que las personas se puedan quedar en él y demás pero vale ¿cuánto llevo? 10 minutos 10 minutos vale bueno es que voy a pasar un poquito rápido de este mapa básicamente este es un mapa de las brechas físicas y sociales de las brechas sociales de Madrid y a mí una cosa que me interesa mucho es como las brechas físicas contribuyen a que la desigualdad se mantenga en el tiempo tengo una investigación digamos en la que demuestro que los barrios que están separados por brechas físicas claras como la M30 la M40 la 1 y demás tienen mucha más desigualdad de renta entre ellos ¿por qué? porque impiden que haya movilidad cotidiana y desplazamientos residenciales entre sí impiden la mezcla social y entonces la desigualdad social se cronifica y la M30 en su lado sur es un EB es evidentemente lo que más conocemos pero bueno no solo pasa ahí también pasa en Canillejas con la A2 y demás las brechas físicas generan brechas sociales y Madrid es una ciudad con muchísimas brechas físicas pero no solo no solo la sufre la población más precaria como veremos ahora también las personas de clase media y demás también sufren esas brechas físicas y me voy a ir ahora rápidamente a esa parte este mapa me interesa bastante es a la izquierda abajo está Fuencarral Pueblo digamos encima tres olivos y a la derecha están las tablas ¿no? entonces ¿qué pasa? está separado segregado físicamente el pueblo de Fuencarral de las tablas es una segregación social y una segregación física pero aquí quiero hablar de tejido urbano vemos que en Fuencarral es un tejido denso vemos como están las viviendas un tejido denso quien vaya ahí verá tejido comercial equipamientos una vida social bastante importante y quien vaya a las tablas verá que hay una carencia absoluta de servicios públicos que las personas de las tablas tienen mucha más necesidad de coger el vehículo privado y aquí está ya la parte de cómo la ciudad contribuye a la no sostenibilidad o a la sostenibilidad en función del tejido urbano y luego está ahí tres olivos que es encima de Fuencarral que es como un poco entre medias que viene del plan general de ordenanza urbana de 1985 que es bastante más equilibrado que el de 1997 que es el que desarrolla los PAU vale Madrid es una ciudad aunque puede no parecerlo esencialmente peatonal o sea el principal desplazamiento de las personas en la ciudad de Madrid es el peatonal evidentemente no es lo mismo para ir al trabajo que las personas tienden a coger mucho más el transporte público o el vehículo privado pero en el total de viajes solo el 26% de los desplazamientos es en vehículo privado el 38% peatonal y el 35% transporte público o sea que Madrid dentro de lo que cabe es una ciudad equilibrada desde ese punto de vista mucho más que las ciudades estadounidenses entre otras cosas porque el vehículo privado llegó más tarde pero ojo que aquí está la brecha que he contado al principio esa brecha centro-periferia bueno el mapa de la derecha no lo he hecho yo es de un artículo del confidencial muy interesante el de la izquierda sí lo he hecho y se ve la movilidad cotidiana pues vemos a ver soy soy al tónico yo diría que es azulito bueno lo que es en el centro de la ciudad y eso que he hecho yo este mapa vemos que en el centro de la ciudad hay muchísima más movilidad peatonal porque son barrios más densos con más servicios públicos con más comercio como ahora veremos pero luego también hay barrios periféricos como puede ser el casco histórico de Villaverde el casco histórico de Vallecas lo que he contado antes aunque no es un barrio porque está dentro de Valverde Fuencarral que también tiene mucha movilidad peatonal ¿por qué? porque son barrios con mucha historia que les ha permitido desarrollar una red de relaciones muy potente y tienen una densidad con unos equipamientos públicos y un tejido comercial que permite desarrollar la vida en el entorno más cercano y aquí vemos el problema de los PAU que se ve aquí en el mapa de la derecha en el que vemos que hay muchísima más densidad de equipamiento público en el centro de la ciudad incluso en los barrios precarios del sur que en los PAU del norte ¿por qué? a ver hay un motivo también que son barrios más nuevos pero tiene que ver con lo que digo de densidad cuando tú tienes la población muy dispersa un centro de salud por ejemplo si da servicio me lo voy a inventar a 10.000 personas si las 10.000 personas están juntas todas esas personas se van a poder desplazar a pie pero si están muy separadas en el espacio el centro de salud va a dar servicio a las mismas personas pero esas personas a lo mejor van a tener que coger el coche para ir a ese centro de salud y además son mucho más caros los servicios públicos cuando el desarrollo urbano es disperso entonces la densidad que es el tema de un centro mucho más denso orientado a la movilidad peatonal frente a una periferia orientada al vehículo privado es clave ¿por qué? porque cuando hay baja densidad tienes que coger el vehículo privado y entonces desde el punto de vista ecológico es nefasto y también desde la sostenibilidad del estado de bienestar porque es mucho más caro mantener los servicios públicos con los desarrollos de baja densidad y es lo que va a pasar en los desarrollos del sureste si no conseguimos que eso cambie porque los desarrollos del sureste la planificación es que sean desarrollos muy parecidos a los que ya tenemos pues eso de las tablas San Chinarro y demás bueno aquí ya es un poco lo que he contado este mapa muestra evidentemente que los barrios más antiguos es en los que más movilidad cotidiana hay o sea es que se ve hay una pendiente clarísima a mayor densidad no a mayor antigüedad del barrio más movilidad peatonal por eso esa brecha centro-periferia y aquí simplemente quiero hablar de las brechas físicas para contar que también eso que muchas veces las desigualdades o las precariedades en la ciudad no solo tienen que ver con la renta aunque la renta es lo que más condiciona no solo porque aquí tenemos el barrio de Monte Carmelo y las tablas y vemos que el barrio de Monte Carmelo está absolutamente aislado por infraestructuras físicas la autovía sobre todo pero también vías del tren que lo separa en la zona de Mirasierra entonces las carencias que tiene Monte Carmelo de equipamientos podría ir andando a otros barrios para suplirlas en este caso no porque está segregado físicamente en cualquier otra zona de la ciudad por ejemplo si quieres ir de Quintana a Pueblo Nuevo tú no sabes dónde acaba Quintana y dónde acaba Pueblo Nuevo que eso se ve aquí mirad esto de la izquierda es si queremos pasar de San Chinarro a Apóstol Santiago probablemente al cambiar de un barrio no nos vamos a encontrar con nadie vamos a pasar por un pasadizo encima de una carretera terrible entonces la gente de San Chinarro que quiera satisfacer sus necesidades vitales en Apóstol Santiago va a tener que coger el coche porque por ahí es difícil pasar y desde el punto de vista del enfoque del urbanismo feminista por ahí por la noche es que son esos espacios donde no hay absolutamente nadie o sea son espacios que más allá de que suceda una agresión el miedo va a estar ahí ¿por qué? porque en cambio si tú quieres pasar de Pueblo Nuevo a Quintana que es el mapa de la derecha es que ni te das cuenta estás pasando por zonas muy densas incluso aunque vayas a la una de la mañana te vas a encontrar con gente te vas a encontrar con comercio y demás entonces también aquí hay una brecha centro-periferia que no tiene que ver exactamente con la clase social y luego ya y luego simplemente por ejemplo el tejido comercial evidentemente no sólo el urbanismo condiciona el tejido comercial el tejido de barrio también hay otras cuestiones como Amazon y demás pero aquí vemos que hay mucho más tejido comercial y eso implica satisfacer las necesidades cotidianas en el barrio la frutería la pescadería bueno todo el comercio de barrio en tu propio barrio hay mucho más densidad de locales comerciales en los barrios más antiguos en cambio el Cañaveral que se hizo famoso recientemente por un atasco porque claro es que está muy mal planificado o sea aunque no me voy a meter ahora en ese tema porque aunque me parece interesante en el Cañaveral apenas hay tejido comercial fijaros a ver evidentemente Soles porque es el digamos el centro de la ciudad pero luego hay muchos otros barrios embajadores incluso la zona de Recoletos en la zona de Distrito de Salamanca evidentemente es una zona de clase alta pero también tiene prácticas de barrio porque tiene una densidad y un tejido social que ahí la gente se conoce muchísimo más entre sí en la zona de Guindalera y demás porque cuando tú haces la vida en el barrio cuando tienes tejido comercial los equipamientos y todo en el barrio necesariamente conoces mucho más a las personas de tu barrio y las redes de solidaridad y de apoyo mutuo cuando son necesarias son mucho más densas entonces también es un problema el tejido urbano no solo condiciona los equipamientos el estado de bienestar y demás sino también las redes de solidaridad y bueno pero luego también es cierto que la brecha centro-periferia no solo es lo bueno en el centro y lo malo en la periferia porque aquí tenemos la turismo bueno esto en verdad es una tontería pero como se va aumentando los pisos de Airbnb y demás y al final también el centro tiene una presión brutal es que claro a la gente le gusta la complejidad social a la gente le gusta estar en sitios con mucha vida y demás cuando la gente viene a Madrid le gusta estar en el centro que es donde hay mucha más vida y entonces claro ahí también se generan procesos de gentrificación turistificación y demás que de momento no han llegado tanto a la periferia aunque se van como esto es una mancha de aceite que aquí se va viendo o sea que ya se están empezando a gentrificar y turistificar otras zonas que antes no se podían considerar céntricas entonces que también la brecha centro-periferia no solo digamos que reparte las desigualdades según cual a veces para la periferia y otras para el centro y nada bueno ya para acabar relacionado también que es el arbolado que esto me parece interesante porque tiene que ver con el tejido urbano claro cuando se desarrolló Madrid que lo he contado antes pues durante el siglo XIX el XX que es la zona de la almendra central no había una idea de que tenía que haber parques públicos y demás esa forma de entender el urbanismo se empezó a desarrollar más adelante durante el siglo XX y demás entonces vemos que también el centro tiene un problema de arbolado mucho más grande Sol por ejemplo la plaza de Sol es evidente la reforma que ha hecho el gobierno o sea el ayuntamiento pero va mucho más allá que eso es una cuestión estructural de carencia de arbolado en el centro de la ciudad y aquí quiero decir una cosa interesante de cómo el reequilibrio territorial funciona pues Tierno Galván con el plan de general de ordenación urbana de 1985 hizo bueno la gente que lo hizo hizo un diagnóstico de las zonas verdes en la ciudad y vio que en el norte y en el centro había muchas más zonas verdes que en el sur y en el plan general dijo aquí hay que hacer parques públicos parques en el sur y se hicieron y ahora mismo Madrid es una ciudad bastante equilibrada aunque con problemas desde el punto de vista norte-sur no tanto centro-periferia pero sí norte-sur desde el punto de vista de los parques públicos se hicieron muchos parques con esa idea de reequilibrio territorial a la que hay que volver es muy importante el reequilibrio territorial evitando que la gente sea expulsada pero se han conseguido muchas cosas como por ejemplo el plan de barrios en remodelación como por ejemplo la redistribución de los equipamientos culturales y públicos que se hicieron durante los 80 y también de los parques públicos entonces creo que ahora debería con el gran problema de vivienda que tenemos haber un nuevo plan de barrios en remodelación que ponga la vivienda en el centro porque si hemos sido capaces de gastar más de 5.000 millones en Madrid-Río ¿qué podríamos hacer con 5.000 millones en materia de vivienda para lograr que hubiera un parque de vivienda público muy bueno? Esto también tiene sus complejidades pero como ya tengo que acabar no me voy a meter en este tema vamos a continuar con las preguntas Sí y última cosa es importante también reflexionar porque ese debate está en Barcelona pero no en Madrid sobre un área metropolitana que sea una institución pública de gobernanza de área metropolitana que sea superior digamos a los municipios de Madrid y que sea capaz de redistribuir la riqueza porque lo que he contado antes del ensanche del siglo XIX de que cada cual pagaba sus servicios públicos y se reproducía a la desigualdad pasa a día de hoy un poco con los municipios al final los municipios que son más capaces de recaudar son más capaces de gastar y entonces hay una brecha hay una brecha también entre municipios es un poco parecido a lo que pasaba en el siglo XIX en Barcelona sí tienen ese debate sí que tiene un área metropolitana no tiene demasiada capacidad distributiva pero algo sí que lo tiene y eso es un debate que creo que bueno traigo aquí y que creo que debe ser importante tener también muchas gracias aplausos